¿Qué tal amigos? Buenos días. Esto es Destino 2014. Uno de los temas que más nos ocupan en estos días y que además nos preocupan es la impartición de la justicia. Incluso uno de los acuerdos que tomaron los presidentes Obama, Peña Nieto y el primer ministro de Canadá fue de la Procuración de Justicia a través de un intercambio de información entre los países que faciliten justamente la impartición de justicia. En Puebla creo que se están haciendo cosas que trascienden ya nacionalmente. Por eso me permití invitar al licenciado Roberto Flores Toledano, que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. ¿Cómo estás licenciado? Enrique, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, durante los últimos 12 meses el Tribunal ha consolidado un sistema de justicia ágil, innovador, moderno, basado en el respeto irrestricto a los derechos humanos. Esto es muy importante. Así es, don Enrique, nos hemos hecho a la tarea en el Poder Judicial del Estado de Puebla de consolidar un sistema de justicia, como usted lo dice, sólido, confiable, con rostro humano, dando clara respuesta a las necesidades de la sociedad poblana. Bueno, se habla, y creo que es muy importante, se ha puesto especial atención en temas sensibles, como es el bienestar de los niños, de las mujeres, de las mujeres, y justicia para adolescentes, atención a grupos vulnerables e indígenas, la no discriminación y la trata de personas. Todo esto en conjunto dice muchas cosas, licenciado. Es parte del rostro humano del Poder Judicial del Estado de Puebla que tengamos la atención a estos problemas que le aquejan a la sociedad poblana y que se vuelven muy sensibles. El caso de los niños es patente, es notorio. En Ciudad Judicial tuvimos la oportunidad de inaugurar un área lúdica con juegos, tratando de dar un servicio amable, cordial, afable. Los niños que van a los juzgados a atender temas relativos a sus padres, pues en muchas ocasiones se encuentran con un entorno difícil. Tratamos de hacerle su estancia en Ciudad Judicial, en los juzgados, lo más amigable posible, y esa fue la razón por la que adquirimos unos juegos, para que durante su estancia tengan un lugar más noble, más generoso, donde estar mientras se atienden estas diligencias. La mujer es víctima constante de ataques, de injusticias por parte de los hombres. Desafortunadamente así es, don Enrique, y también siendo un grupo vulnerable, le hemos dado especial atención a temas de mujeres, de equidad, de género, porque es un tema muy sensible, muy importante, no solo para Puebla, sino para todo México. Y es por ello que la preocupación se ve reflejada en la creación de nuevos órganos, en la cooperación que hemos tenido en forma coordinada con el Ejecutivo, para atender problemas relativos a la atención de las mujeres, que es una preocupación de la ciudadanía poblana. Niños y mujeres están involucrados, desgraciadamente, en la trata de personas. Desafortunadamente, y también siendo un tema sensible, tenemos que combatirlo, tenemos que atacarlo, y darle una respuesta a estos grupos vulnerables de que en el Poder Judicial del Estado de Puebla atendemos a sus reclamos, siendo un tema tan sensible y sí, desafortunadamente tan penoso. Cuando un ciudadano o una mujer no tienen para pagar un abogado, ¿qué pasa? Pues tenemos una defensoría, y esa defensoría se encargará de ver sus asuntos, y además contando con todo el apoyo de mis compañeros, de mis colaboradores, porque sí, tenemos muy claro en el Tribunal, en el Poder Judicial del Estado de Puebla, que tenemos que dar un buen servicio, vocación de servicio con rostro humano, don Enrique. Antes había muchas quejas de que realmente había organismos creados para eso, pero que no cumplían cabalmente con su deber. En este caso, habla usted de espíritu de servicio. Sí, espíritu y vocación de servicio, tratando de dar la mejor de las respuestas a la ciudadanía, con un Poder Judicial de puertas abiertas, donde nos hemos hecho a la tarea cotidiana de brindar todos los días, don Enrique, el mejor servicio con calidez humana. Yo siento, y seguramente usted también, licenciado, que el presidente de la República o el gobernador de Puebla, Moreno Valle, están preocupados por la marginación de un gran número de mexicanos. De ahí tantas campañas, la batalla contra el hambre. En fin, yo siento que hay un especial interés en esto. En el caso de la justicia, cuando llegan campesinos, ¿qué pasa con ellos? Un campesino llega, a lo mejor, pues, sin saber a quién acudir, o cómo acudir, o cómo plantear el problema o la injusticia de que es víctima. ¿Qué pasa? Bueno, el tema de los campesinos también siendo grupos vulnerables, y usted bien lo conoce, en el Poder Judicial del Estado de Puebla, pues tenemos juzgados a todo lo largo y ancho del Estado. Y en esos juzgados se les atiende, incluso es una cuestión propia y particular del Poder Judicial poblano, que tenemos juzgados y mediadores indígenas. Y la justicia indígena, la justicia para grupos vulnerables, y en el caso del primero de ellos, implica atender a sus usos y costumbres. Es una peculiaridad del Estado de Puebla. Es muy importante, ¿verdad? Tenemos juzgados y mediadores indígenas, porque tenemos que reconocer que el Estado de Puebla es multicultural, y es un crisol, tiene una gran extensión y un gran número de etnias y de grupos indígenas, que por supuesto tendrán que ser atendidos con sus usos, con sus costumbres, y por eso tenemos juzgados y mediadores indígenas. Es una cuestión particular del Estado de Puebla. El tema es muy interesante, licenciado. Regresamos después de estos mensajes.